¡Suscríbete al canal! Bueno pues empezamos actualización semanal, semanita del 16 al 20 de marzo 2020 Después de una semanita bastante cañera, histórica, muy didáctica Que bueno, haremos ahora un pequeño resumen Esto está todo sin preparar porque tengo aquí ahí, me he preparado cuatro gráficos y poquito más Todo lo que tengo habitualmente, pues va a ser que no está Tenía preparado un par de cosillas que se me han quedado en el otro ordenador Hasta que no pueda sacar los datos, pues con tranquilidad Así que bueno, va a ser un poco bastante improvisado Improvisado dentro de lo que hemos vivido pues esta semana Por lo menos a nivel particular, un poco como lo he estado viendo Y lo que hemos ido haciendo Y las situaciones en las que nos hemos estado sumergidos Ahora se escucha con un poco de eco Pues será, a ver Y si quito ahora, a lo mejor Se sigue escuchando el eco, no se escucha Me he quitado aquí el... O ya no se escucha nada A lo mejor Vale, pues el que tiene eco Bueno, es problema suyo porque los demás no se quejan Vale Bueno, ¿por dónde empezar? A ver, se antoja bastante complicado, ¿no? Bueno, aquí tenemos un artículo de los de laboro No suelen ser bastante cañeros a favor del Currela En contra, un poco del empresario que no del empresario, ¿no? Y bueno, pues aquí un poco nos hacen un resumen Lo pondré en el Twitter Consecuencias laborales del estado de alarma o confinamiento Bueno, quedarse en casa Orden directa, hacer al público todos Y bueno, aquí vemos los tipos de locales y establecimientos minoristas Que van a cerrar A excepción de, pues, estos de aquí, ¿no? Museos, bibliotecas, monumentos Espectáculos deportivos Y de ocio, ¿vale? Hostelia y restauración Pues prácticamente, a excepción de la entrada de domicilio Y bueno, aquí un poco el resumen De que se vayan a cerrar Empresas y más Bueno, como nos dice aquí Ah, mira, lo que no tengo es la... Jo, no tengo lo de pintar ¿Cómo se llamaba lo de pintar? A ver, un momentito Venga Seguimos Bueno, vamos a empezar con las noticias Y luego ya iremos un poco, pues... Improvisando sobre la marcha, ¿no? Vale, noticias Lunes, reunión eurogrupo Creo que el señor Trump También ha... Quiere hacer alguna reunión Con el... Con el... No sé, con el G7 O con el G20 O... Algo me suena Bueno, en principio Mirad que poco Que estamos yendo las noticias Pero... Realmente La noticia importante Está claro Claro, ¿no? Vale Australiano Minutas Por cierto, comentar que... A ver, esto lo tengo puesto en hora Son las 16.28 Ni por el forro A ver, no estoy logueado Vale Vamos para acá Creo que son las 5, ¿no? No Bueno Sin más, eh Bueno, que sepáis que todavía seguimos Hasta que no tengamos el cambio de hora Son tres semanas Que vamos de desfase Respecto a los americanos Con lo que las noticias De las dos y media Son a las una y media La apertura De las tres y media Es a las dos y media Y el cierre es una horita antes Las noticias de las cuatro Son a las tres también, ¿no? Vale Eh Bueno Ya decía yo Porque me sonaba raro Bueno, ves que aquí yo En cuanto veo una Una ineficiencia Eh Pues ya como que Me da un poco la ¿No? La neurona, ¿no? Y las noticias de la libra Son a las diez y media Y aquí pone a las nueve y media Con lo que algo Ya no me cuadraba, ¿no? El CIO Suele ser a las once Con lo que Pues algo Ya no cuadraba Vale Bueno, pues no hay mucha historia Miércoles Para el canadiense Decisión de tipo Decisión de tipo Ah, vale Y tenemos el Esto por ejemplo Es a las siete Y a las siete y media Teniendo en cuenta Que es la de la hora Tenemos Miércoles Funk No tengo el gráfico De las noticias Pero bueno Eso no me quita Para que no me voy a pintar nada ¿No? Ya miércoles Bueno, en principio Debería haber sala Veremos a ver Vale Jueves Para el australiano Banco de Japón Estos también Ha salido el El AVE Que ya también Lleva unos cuantos añitos Comentando Que van a empezar A meter pasta Como si no costara Lo de la reunión Que con Trump Pues un poquito Quieren coordinar Algo A nivel Global ¿No? Ya sabéis Que Estados Unidos Ha bajado tipos Canadá Ha bajado tipos Inglaterra Ha bajado tipos Esta semana Australia También ha bajado tipos Pues bueno Ya está Todo el mundo Ante una crisis La canción es Bancos centrales Intentar Minimizar ¿No? Vale Visión de tipos Bueno Estos Los llevan ahí En el suelo Este Ya ni me acuerdo Cuanto Y bueno Pero Aquí lo que era Pues era poco Lo que han hecho Esta semanita De inyección De capital Hola El viernes Tiene pinta Enganchada Gente larga Y el lunes Tiene pinta Agapón Agapón Que es Un agapito Más grande ¿No? Gapón de gap amplio Lo vamos a ver Tranquilos Tipos del banco central de suizo Suiza Esto también lo llevan en ese nivel Y bueno Esto no suele mover prácticamente nada Desde que ya quitaron el suelo Del euro de un noventa Esto no suele mover nada Pero De vez en cuando se ven Cosas raras Aquí ya es cuando me falta la herramienta de pintar Porque Igual ves que el euro está subiendo Y ves que el chip está subiendo Cosa que no es normal Cuando ocurre eso Lo que hay que hacer es Irse rapidito al euro chip A ver Si nos está diciendo algo No suele ser pistas Para poder aprovechar Si alguno recuerda Cómo es la herramienta de pintar Que me avise Vale China Tipos Canadiense Bueno En cuanto a noticia Deemos que lo más importante Queda en el Bueno En la reunión de la peña Más la conferencia De el Del miércoles Si esa era Si me pones el link Ya Bueno A ver Mira si lo mira todo el mundo A ver Zoom It This is Internals No si os iré a la fuente Y no descargártelo De ningún lado Raro Samtoni Pasando Un momento es un documento Ah vale Aquí es la primera Vamos a ver A ver si me salga Una mierda Vale Vale Pues seguimos Ya hemos visto la parte De las noticias Ahora vamos a ver Un poquito ya Gráficos Bueno Antes de ver Gráficos Voy a Hacer un poco Comentarios Desde mi Desde mi visión ¿No? Yo no soy economista Ni mucho menos No tengo ni idea A ver que a mi En caso No me hagáis Nada He intentado Estar lo más Alejado posible De De toda la basura Que puedes leer por ahí Ya que contra menos Cosas Lees Pues como que Más He liberado Andas Ya sabéis que yo A nivel De Twitter Yo sigo A cero Con lo que Pues me evito Bastante ruido ¿No? Vale Bueno Ya habéis visto La solución Todo Dios A rezar Y ya está Y con eso Matamos al virus Y se solucionan Los problemas del mundo ¿No? La solución Del señor Trump De hace una hora Bueno Un poco de cara Al público Y bueno Un poco Reflexionando Sobre Lo que estamos La posibilidad Real De una Recesión Global Bueno Un poco Yo Quería mirarlo Más A la parte De casa Y bueno Vemos ahí Que con El cierre Aquí De todos Encerrados En casa Menos La La parte Que no se puede cerrar Si no esto Ya sería leche Bueno Pues los sectores Afectados Han sido Todo lo relacionado Al turismo Hoteles Vales Hostelería En general Aerolíneas Bueno Espectáculos Pues cines Teatros Polieportivos Gimnasios Deportivos Fútbol Todos los deportes Prácticamente paralizados Empresas Que se paralizan Fábricas Por falta De material Y bueno Que no se paralice También el transporte Porque cuando se aparece El transporte Pues ya Ni te cuento Bueno Y esto Nos lleva A una A una disminución Brusca De la demanda Energética Si la gente Se mueve menos Pues gastarse menos En gasolina Si las empresas Están cerradas Pues van a conseguir Menos electricidad Bueno pues también Ahí ese sector Pues se va a haber afectado Una brusca caída De la actividad Un poco Trabajándola Simplemente Lo que has podido Aprender Durante todos estos años Y que no te han enseñado En el colegio ¿No? Que debería ser Obligatorio Pero bueno Pues bueno Caída brusca De la actividad Pues Gente al paro Hemos visto ahí Lo que decían Los de laboro ¿No? La consecuencia Mayor Es que te vas Al paro Directamente Veremos por cuánto tiempo Y mucha gente En el paro Lo que hace Es que el déficit público Pues termina creciendo Es de cajón ¿No? Si hay un frenazo En la actividad económica Gente al paro Se aumenta El gasto En prestaciones sociales Y en En sanidad Baja los ingresos Del estado Pues tanto Con un menor consumo general Y no se consume Pues el IVA Y demás Asociado A ese consumo Pues como si no No se va a tener ¿No? Lo mismo Con energía Y combustibles Y también pues Con los posibles impagos De las empresas Que tendrán que cerrar Si esto se alarga En exceso Si esto se dilata En el tiempo Pues la recesión Pues podría ser Más larga Y dañina De lo que Podríamos aguantar Esperemos que no se llegase A la situación Y Concontrar una vacuna Que es la La única Que podría poner Fin a esto De una manera rápida Hasta aquí Como lo veis Sí, Luis Buen apunte La respuesta Sí La triste realidad Aarón lo ve bien Pues si lo ves bien Está más jodido Bueno es simplemente Un poco de mi manera De verlo Que no estará Muy Muy distanciada De lo que podáis Pensar vosotros O de lo que sea La realidad ¿No? Bueno vimos Como el El viernes Salió ahí La CNMV Haciendo una Proyección De las ventas A corto Que por cierto Los Bueno Iba a saltar Un taco Lo podían haber hecho En el popular En ese momento Pero bueno Como no interesaba Para poder vendérselo A la señora ¿No? Odín Pues Vale Se me ha escapado Una colleja Pero bueno La proyección De las ventas A corto Esto lo hemos visto Ya unas cuantas veces Lo vimos ahí También en China Cuando tuvieron Una movida Bastante gorda Y no sirvió Absolutamente Para nada Porque no es lo mismo Que yo Me esté poniéndome Corto Que yo Esté Vendiendo Mis acciones No es lo mismo A mi me podrán limitar Esto Pero a la gente No le pueden limitar El poder salir Por patas Si la gente Sigue cerrando posiciones Esto seguirá cayendo Eso es de cajón ¿No? Ya que por mucho Que límite los cortos Y el mercado Está bajista Pues esto caerá Y punto Y esto La pandemia va a más La gente Seguirá vendiendo pánico Solo quita Para que mi visión Sea de rebote Para la semana que viene Por comentar Yo estoy poniendo Un poco La parte De De lo que está Viendo todo el mundo ¿No? Vosotros me imagino Que no estaréis pensando En comprar Precisamente ¿No? O si Lo que dice esto El problema será ¿Cuánto tiempo Durará? A ver si Claro Mientras más dure Pues peor Evidentemente La recesión Creo que no nos la va a quitar Ni Cristo Que salgamos Más o menos rápido No sé yo Aquí los únicos Que tengo claro Que van a salir Además ya Si recordáis Uno de los últimos Que hice El PIB China Que iba en un 6 Comentamos Que A un 4 Que había caído A un 4 Y eso hizo Que Esto cayó bastante Bueno ya con toda la película ¿No? Coronavirus Blablabla Bueno Nosotros Creo que habían puesto Sobre un 2 Lo habían rebajado Al 1.8 Evidentemente Esto lo tendrán que rebajar A Son estimaciones Contra más dure Pues bajo a estar Pues más jodido Vamos a estar O sea Lo mismo mañana Habla de encuentro La vacuna Y se soluciona todo En los mercados La esperanza No es buena consejera Y en la vida Pues Sí Estaría bien Que la encuentre Mañana Pero Tenéis que pensar En siempre En lo peor Si piensas Siempre en lo peor Pues tendrás Un colchón Por si acaso Si piensas Que No Vivir como si no hubiera Mañana Pues va a estar Jodido Por cierto Yo llevo ya Unos años Comentando que Mi largo plazo Son dos años Y la gente Y la gente la veía Bueno De que está hablando Este Bueno Ya por mis circunstancias Personales Ya miro De dos años En dos años Y bueno Y para Ahora la gente Con la que está cayendo Pues ya no está mirando Mis dos años Para algún Igual se le ha quedado corto Está mirando más Ya en el día a día A ver si esto Se soluciona A ver si no le va a tocar A él El que va a ser Uno de los que va a caer Porque esto va a más Esto no va a ir a menos Esto tiene que empeorar Antes de Disminuir Hasta que no encuentre La vacuna Vale Bueno Vamos a hacer Una pequeña Recapitulación De lo que hemos vivido Esta semanita Por lo menos Desde Desde Lo que yo Recuerdo un poco ¿No? Vamos a ver Voy a sacar un gráfico Aquí del Lo tengo aquí Mejor Desde uno De un frame Más pequeño A ver A ver Si me he brolla El del volumen Bueno Esto es fácil Para ver Cuál es Cada Cada día ¿No? Viene marcado Por el POC Viernes Jueves Miércoles Martes Y lunes Vale A ver ¿Qué tal andáis De memoria? ¿Qué pasó lunes? ¿Cómo empezamos La semana? ¿Cómo usan Los stops Con esta Super volatilidad? Luego comento La que hice Las últimas operaciones Que he hecho Que las he puesto En el Twitter Y que todo el mundo Había podido ver Gap bajista Nuevos mínimos Bueno Gap bajista Bueno Pues efectivamente Empezamos el lunes Con un bonito Hueco bajista Hueco bajista Que vino dado Aparte de Por lo del bicho ¿No? Vino dado Por Un 30% Que cayó El petróleo A cuenta De la batallita Que llevan Entre Arabia Saudí Y Rusia Eso Fue la puntilla Un poco A A A Mínimos Semanales Hemos cerrado Cerquita De mínimos Semanales Y como abrimos Por debajo Y fijaros Un primer detalle Que fue a abrir Y el precio Se quedó aquí Se quedó flat Consumiendo tiempo Aquí dentro La norma Que tienen De que si Fuera de horas Cae un 5% El SP Deja de cotizar Si en los siguientes minutos Cae 7% Vuelve a dejar De cotizar Y Eso es lo que Pasó aquí Eso fue El lunes Luego comentamos Un poquito más A ver Un momento Un momento No habéis comentado Lo del petróleo Con lo de Todo el mundo Se acuerda de esto Pero No os acordáis Del 30% Que cayó el petróleo Un hueco De un 30% O sea Casi nada Vale Eso fue El lunes Martes Los mínimos Se quedó Estabilizado Ahí un poquito Por cierto Por cierto He comentado También que La semana Anterior Tuvimos Un recorte De las tasas Por sorpresa De los Yankees Donde Hubo Una tímida Corrección Alcista Que se corrigió Pero tal cual Miércoles Nuevos mínimos Un bonito viaje Este ya es el del jueves Donde tocaba BC Al jueves Donde la señora Alacar Pues No dio Fiabilidad Por lo menos La gente Se lo tomó Pues Como falta De confianza ¿No? No la gente Los que manejan El cotarro Voy a hacer algún comentario Posterior que no me gustó nada Aunque después Dijo que Si los propios gobiernos No hacen sus deberes Esto será como La crisis del 2008 No sé Y quiero recordaros Que la crisis del 2008 Esto Estuvo cayendo Durante Tres años Si no Recuerdo mal Y de una manera Bastante vertical El problema El problema es que Por aquel entonces Pues el BC Disponía De Bastante munición Y ahora Con los típicos Practicante negativo Pues las balas Pues como que Las tienen Bastante limitadas ¿No? Y bueno Y los Yankees Pues Tuvimos ahí Lo mismo La caída Y nos hicieron Exactamente La misma del lunes Caída Se nos quedó ahí Muerto de asco Hasta la apertura Volvió a caer El 7% Se quedó Otro cuarto de hora Y luego comentamos aquí Las cosas que se acabó Yo en claro Esto Ahora tuvimos Otro doble parón En el SP Dos consecutivos En la misma semana O sea Si es raro ver uno Dos consecutivos En la misma semana Pues ya ni te cuento Pero ¿Qué pasó el viernes? Algo que yo no había visto En mi vida No sabía ni que existía David lo tiene claro De los tropecientos Que estáis aquí Solo hay uno Que lo tiene claro Ojo que cuadrilla O habéis vivido Muy poquitas Cosas de estas Bueno Esta llegó Que es la primera vez A última hora Tiró por arriba Se cerró Ganancias de mal 5% Si eso es a última hora Sí Pero estamos Repite la pregunta A ver Que nos conteste Tu hijo directamente Qué pasó el viernes Es más llamativo Estamos hablando De la sesión Americana en apertura Lo del final Lo dejamos para el final Pero qué pasó el viernes A ver si es algo Son cosas Que son para la historia El que no se os quede grabado Es realmente para preocuparse Si Antonio Si El mismo patrón Que el lunes El mismo patrón Que el lunes Fue el El jueves Con el BCE Pues lo que nos hicieron Fue Si habíamos tenido aquí El parón Del 5% Por caída Aquí tuvimos el parón Del 5% Por subida Que yo no sabía Ni que existía O sea que En Una semana Hemos tenido Tres parones Dos bajistas Hasta el 7% Creo recordar Que me dijeron Que luego hay otro parón En el 13 Y luego ya el 20 Es cuando Es que tan mal no estamos Que no hemos llegado A estos dos No quiero ni imaginarme Si llegamos a esto La que se puede liar O sea nos hemos quedado En estos dos Y luego el alcista este Que no tenía ni idea Que asistía 2, 7, 13, 20 Como que 2 5 será Se te ha ido el dedo Si tiras un FIBO Desde el Lo han clavado El que han clavado Del máximo El 27 de febrero Aventamos esto es marzo Vamos a ver Cuál es lo de febrero Los dos también El 261 A mi eso Los FIBO Si esto sigue cayendo Pues también Tendrás el 400 y pico Con el 2 Prohíben las ventas A corto No cierran Vale Si eso ya Ya lo conocía Eso básicamente Es cuando cae 50 puntos Quiero que me está diciendo Ahí El Corpse In Que me dice aquí Xavier Es cuando cae 50 puntos DSP Dice que Prohíben las ventas A corto Esto es lo que hemos comentado Antes Yo no puedo vender A corto Pero si quiero vender Mis acciones Las vendo Y si esto sigue cayendo Al 5% Ahora pues está bien El diáptico Ya tenemos el Corpse In Al 50 puntos DSP 2% Dice por ahí 5% Primera parada Si cae El siguiente es 15 minutos 7% 13 y 20 Bueno pues ya veis que Al tener Semana Importante Pues Cosas nuevas Que vamos aprendiendo Si pero al pip Mucha coincidencia A ver Yo he puesto Niveles Que me los atacó Al pip Y mucha coincidencia Y no ha sido precisamente De Mira ¿Quieres coincidencia? Mira Toma coincidencia Nivel De El volumen De la parada Nivel Que es el que Os dije que había Que recuperar Esto lo hice En un No En este Vídeo de aquí Es donde lo hice Que de aquí Las compras Si recordáis El último análisis Que hice Repasar el vídeo Mi comentario Fue Un quiebre De nivel Una recuperación De los mínimos Para venir Hasta aquí Hasta este volumen Comente eso Si o si Os coges el último vídeo Y lo miráis ¿Cuántos cogisteis Estos largos? Porque el que se cogió Estos largos Esto que parece una tontería Esto es una pasta Son Tropecientos puntos Me parece poco Pero Carlos se los cogió Vale Pues tenemos aquí Un campeón ¿Alguno más? Aquí Hubo dos Que entraron Dos de De la comunidad Y les pusieron Las pilas Yo en cambio Compré También aquí Y dejé El stop Que preguntaba uno En el máximo De fake Me saltó Esto Demasiado ceñido A ver Si estamos En momentos De alta volatilidad Tú Si quieres Coger Un tramo Grande Si vas a poner El stop Pegado al culo Pues está claro Que te va a durar Lo que yo te diga ¿No? El stop Era inasumible Para el Darwin Bueno Lo mismo Pues lo que hago es Pues entro en otra cuenta Entro en otra cuenta Y le dejo más espacio Que es lo que hice yo Si visteis En el stocks Yo tuve unas pérdidas Unas pérdidas Sobre 1800 Y todavía tenía margen No había dejado espacio Yo había comprado Por aquí Y había dejado espacio Esto Un poco más Me preciso Y paro aquí Vino a mi punto De entrada Volvió a caer Y ya cerré Esa posición Pues porque No había cerrado Por encima Del nivel Que quería Pero en cambio Si que dejé Una operación En el En el SP Vamos a poner Más grande Esto Pero Vamos a ver la foto Porque aquí está La operación Venimos el día anterior Hizo el quiebre De recuperación Yo compré No saco este volumen Y bueno El mínimo Si hubiera ajustado El stop Como hizo Todo Cristo Pues le saltó Carlos Tú eras el que Operas en opciones ¿No? O como O no eres el Carlos De las opciones Vale Pues con opciones Pues el stop Como que El stop Si estás En la dirección Correcta Pues por mucha Volatilidad que haya No te van a sacar Es bueno que tienen Las opciones ¿Sigues dentro todavía? La referencia tuya Eran los mínimos Que marcaste Ese día No salía En 2600 Joder Pues El amigo Carlos del puto amo Porque creo que se cogió ¿Estás en la comunidad? Sí, ¿no? Creo que se cogió Bastante de la bajada Nos ha cogido Pues parte de la subida Joder Pues Lo está rentabilizando Pero hoy nada más Vale Pues Yo me hice un TP Fijaros ahí Que La idea era venir hasta aquí Pero que casualidad ¿No? ¿Dónde tenía yo Mi otro TP? Aquí Tenemos este volumen Que nos deja Una Dos Tres mechas Pues Eso es porque aquí hay Una barricada Que lo que voy a hacer es Retroceso Bueno Pues Y Tocaron el nivel ¿Y por qué dejé abierta Esta operación aquí? Pues Porque se quedaron Consumiendo tiempo Porque alguno Sabía algo Estaba diciendo Que probablemente Los listos Algo sabían Cerré La del Eurostox Porque no quería Comerme un hueco a la baja Si me hace un hueco a la baja Vale Yo tengo un riesgo Asumido para esa cuenta ¿No? Si me hace un hueco a la baja Pues Igual En vez de un stop Pues tengo dos stops Y en vez de Dos mil Pues palmo Cuatro mil ¿No? Pues esa no es la idea Pues prefiero cerrar Y dejar abierta esta Que lo puedo controlar Hasta el último minuto ¿Y qué cerrar en el último minuto? Pues sale trap Y Hasta siguiente nivel ¿Y por qué cierras aquí Y no dejas abierto? Sería la pregunta Pues a ver Es cuando me saco la lupa A ver que estamos haciendo Más parte didáctica Que de análisis Que vendrá un poco luego A ver esto Como se ampliaba Vale Con esto Y esto por aquí Vale Estamos aquí Fijaros donde estamos aquí Estos son Unos mínimos Y otros mínimos Eso es el general Que tenemos Dos mil Dos mil Que hace esta parada Y fijaros que casualidad Que justo Donde habían comprado Aquí estos Se genera Ese doble volumen Doble volumen Que estos son Pasta que meten Para sacar aquí Esto Como si no costara ¿Y qué hace desde ahí? ¿Cuál es un objetivo? Si sobre ese objetivo Te dejan ahí El otro volumen ¿Cuántos es eso de ahí? Cinco mil y pico De contratos Que no son cinco mil y pico Contratos Son cinco mil y pico Contratos Justo en ese Punto No tiene nada que ver Con lo que estáis acostumbrados A ver de OFA De OFA no De Order Flow No es lo mismo No es lo mismo Es otro algoritmo Diferente Ya fijaros Volumen 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 Con lo que ¿Cuál es el nivel Que tiene que recuperar Para pensar en una subida Rápida? Si no lo tenéis apuntado Ya estáis tardando Y fijaros Esa flechita De ahí Van a ese nivel ¿Ese nivel cuál es? Los que habéis estado En En las últimas Salas de análisis Debería de saber cuál es Efectivamente El de los Cuarenta mil Fijaros Que sobre el Big Trade De los Cuarenta mil Se generó Volumen De hecho No sé Más a la izquierda Y alguna otra cosa más Pero este nivel Lo estuvimos comprando No sé si recordáis El volumen De los cuarenta mil Que esto venía cayendo así Volumen de los cuarenta mil Parándolo Parándolo Y Break A lo bruto Volumen de la parada Del 5% No hay tutía Este volumen De aquí Lo estuvimos comentando También A ver cuál es el De la lupa Tengo un atajo De teclado Voy a tener que Mirar cuál es Este Los siete mil y pico Estos Que lo estuvimos comentando A nivel importante Bla 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 Bueno pues Fijaros El nivel importante La trampita Que se hicieron ahí En la apertura americana Se metió por debajo Y que es lo que toca Vender unos nuevos mínimos Visto así Que fácil se ve Pues sí Al final es así Otra cosa es que Lo que decían por ahí Y cuál es el stop Joder pues O entras en un tenfren más pequeño O lo tienes complicado De hecho si Vas haciendo Depende de qué tipo De gestión vayas haciendo Esto es en M30 Pues Con esta mecha Con esta mecha Con esta mecha Si vas a entres Fren más pequeño Pues está claro Que tan jodido Pero bien Puedes ir En el buen sentido Del mercado Pero con estos Muy ajustados Pues al final Se te queda cara tonto De hecho El amigo Charlie Ha estado jurando Durante unos cuantos días De operaciones De futuros Que bastantes Le han acabado En brick even más uno Bueno Si te ha acabado En brick even más uno Pues Con un canto De los dientes Lo normal Sería Acabar esto peado Sí Era el de los 40.000 Efectivamente Vale Bueno pues Estábamos contando La peliculita Aquí De Retomando Que parece que se me ha dado ya Pero no Hemos hecho El resumen semanal ¿No? Primera parada Segunda parada Lunes negro Petróleo Y demás Segunda Movimiento Dow Cerró Un 10% Abajo Ese día Un 10% Abajo Que no se veía Desde el crash De 1987 Algo no igual Todavía ni había nacido O sea Que estáis viviendo Momentos históricos Lo único que Estáis viviendo Todos los Momentos históricos En una sola semana Bueno En lo poco Que Llevamos de año ¿No? Bueno Pues el viernes Las compras Que hicimos El que salió Estopeado Ha espabilado Para la siguiente La entrada buena La dejaron La entrada buena La entrada correcta La dejaron A la noche Ya con Todo a favor Hicieron Esto Y esto Pero Los índices Europeos Lo que hicieron Fue Esto Y volver Al punto De origen De nuevo Yo quería Que habrían hecho Esto Exactamente esto Esto Una plana Para salir ¿Y qué es lo que hicieron? Esto con esto Con lo que yo Mis compras Del Eurostox Pues dije Pues va a ser que no Y de aquí Puse una foto Esta Que dice Fijaros en los rangos Diarios Que veamos hoy Y en Cuántos Piados más Pueden haber dejado Las últimas subidas De la mañana De ahí La decisión De cerrar Todo Del Stocks Y quedarme mirando A la espera Del Fin de semana ¿No? Vale Y Tome esta foto Que le he metido aquí La parte de los rangos Este es el rango En cuanto a Movimiento en puntos Estos son los rangos En cuanto a Volatilidad No es que esto Suba mucho ¿No? Volatilidad es Que suba Mucho En En poco tiempo ¿No? Movimientos De subida y bajada En poco tiempo ¿No? Vale Pues fijaros Telefónica Un 14% Mirad Aquí Estaba Estaba subiendo Un 1% Cuando había llegado A subir Un 14% Y se puso Incluso En negativo Este en el que estaba yo Un 9% Prácticamente había llegado A subir El 8% Era mi punto De brick even Y aquí ya Pues Cerré ya Con pérdidas Eh Bitcoin Un 41% Y me leo Hay uno Que decía Aguantamos Las posiciones De buy and hold De largo plazo Joder macho Pues no sé Donde habrás comprado No sé Si esto está así Y ha caído Hasta aquí No sé ¿Dónde has comprado? Habrás comprado aquí abajo Pues el puto amo Pero dudo mucho que sea así Probablemente has comprado Por ahí Petróleo Un 11% Un 11% De rango Fijaros Las monedas Las monedas Eh Que se van a un 1% Suele ser con noticias Normalmente suele ser Pues entre un O sea Un 0,5 Como mucho ¿No? Suele tener baja volatilidad Bueno Pues fijaros aquí Australia No Un rango De un 3% De un 2% Libra 1,5 1,5 Casi un 3% El yen 1,5 El euro El bond Un 1% Que también Que este se mueve ahí A pedales Y un 1% De rango Alemania Un 12% Casi un 13% De rango Un 15% En sintonía Con telefónica Prácticamente lo mismo Un 15% De rango Sea de Estar En minimal Venir hasta aquí Y volver hasta aquí Joder pues Y así todo O sea Esto es la parte de ¿Y aquí dónde pongo el stop? Joder pues lo tienes jodido Para hacer intradía Perfecto Para Intentar swing Joder pues No sé Mejor te esperas A que definan un poco más ¿No? Según cotización Y GES Y lo vamos a ver ahora Es una de las cosas Que vamos a ver El SP ha hecho suelo No pierde los 2400 puntos Aquí hay algo Alguien que me hizo Ahí Me estuve riendo Un rato No con Amigo José Alguna vez Teneda que acertar Probó suelo en el DAO En el DAO Recordáis que Comentó lo de sueldo Y tal Y Nosotros al final Lo que hicimos fue Vamos a buscar los stops De este ¿No? Y ¿Cómo acabó? El suelo ese Pues se acabó aquí Y pues Lo que hice aquí ¿No? Bueno Probó con el DAO Pues va a ser que no Ahora probó con el SP Y si no sale bien Pues La siguiente será Con el NASDAQ ¿No? Aquí Este Se está ganando Los mismos cuernos Que tengo yo Bueno ¿Y qué ha votado la gente? Un poco Se suicida seguro Mejor me espero Bueno La opción más correcta Está claro que es la de esperar ¿Y todos a comprar? Bueno Pues Comprar Comprar Vale Luego hice también otra encuesta Que era sobre Hueco alcista O hueco bajista Vale Y que salía Hueco bajista lunes Hueco alcista Bueno Esto Cuando lo puse Era cuando los mercados Estaban un poco subiendo ¿No? Un poco Bastante subiendo Y Lo que decía aquí No tiene nada que ver El que no cerremos hoy Para la pregunta Y bueno Mi idea era Que bueno Que esto Se le está yendo ya De las manos Y Si yo Creía Que Es más probable Un hueco alcista Era porque El fin de semana Es más probable Que se junten aquí Los listos Y tomen algún tipo De medidas Si ocurre eso Pues los mercados Como abren Pues así Si no ocurre eso Pues el gap Será bajista Pero bueno Yo iba Iba pensando Y bueno Se me ocurrió esto Y esa era La razón Del porqué El posible Hueco alcista No había nada más Que una paja mental Que me había hecho yo Vale Vamos a ver Me abro El Lo dije A ver Que dice aquí Me abro A ver A ver A ver Cómo está El patio Esto es telefónica Mira Ya que nos ha salido Aquí la gráfica telefónica Fijaros que Esto que parece una tontería Pues hizo esta subida Hizo nuevos mínimos Y se quedó ahí O sea Aquí un poco A ver Esto es en diario Vamos a verlo En M30 Por ejemplo CNMV Prohíbe los cortos Venga Todos a comprar Dale Nos ponemos a comprar Nos vemos aquí Más felices Con un 10% En un voleo Y Lo que hemos Comprado ahí arriba En negativo O sea Y aquí la gente Alguien normal Que quiere comprar Pues esa idea No sé Cómo Qué cara se le queda He comprado telefónica He llegado a tener Un 10% Y estoy en negativo En el mismo día Eso Cómo se come El TEA 35 Un 3.6 Por la teoría De los huecos Telefónica Ya ha hecho Los tres Bueno Telefónica Habrá hecho 300 No Joder No sé Te pueden terminar Los huecos Tres seguidos Dice No sé Aquí tiene uno Aquí tiene otro Aquí tiene otro No sé Yo creo que tiene más Por ahí arriba Aquí tiene otro gordo Será por huecos A ver A ver Cómo están estos Aquí los que están Con el puntito verde Son los que están Cotizando ahora Dao Casi mil puntos abajo 4 Hong Kong 2.59 Abajo A ver Aquí Habría que ver El gráfico Vale El gráfico es este Este es el último viaje Del señor Trump Hemos visto El nivel importante Fijaros ahí La tontería Esta Vale A ver Le voy a poner La toja de tecla A esto Es Zoom Esta es la lupa Si no 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 Tiene de pitar La lupa Kolera Este otro Aquí Hemos visto Estos volúmenes De aquí Este volumen Los cinco mil y pico Con un velón De este tipo Normalmente suele ser Descarga Para VSC VSC Que ya se ha cerrado Esto normalmente Deja en eficiencia Si te sale De este tipo Que es lo que hacen Viaje Que sale de la nada No hay cotización De precios Sobre estos niveles Con lo que Volumen arriba Ya habéis visto Se ve bastante bien Con los chismos De Manuel Y Empapelada Tú sales por patas Ya habéis visto Como Mi salida De la vela ESP Viendo esa foto Ahora Como que cobra todo el sentido ¿No? Sobre estos niveles Empapelada Aquí La idea es esta Ahora Bueno Luego vamos a La parte de análisis Pero bueno Para comentar Estamos un poco ahí Al final se cumple El diamante de Ángel En el K25 Sí Pero la putada Es que he perdido El gráfico He perdido El gráfico Ya ni me acordaba Ahora porque has comentado Ahí Si recordáis Ángel Planteó Una De Un posable Diamante Le hicimos Un análisis Y quedó Bastante majo Y Pues como dicen Por aquí Pues Tiene pinta Que lo están Clavando Vale Bueno Pues último viaje Subidón De última hora Que terminó subiendo Un 8% En uno De los Mayores días De volatilidad Como habéis visto Pues Telefónica El 14% España Un 15% Los Yankees Un 10% Para arriba Para abajo Como si no costara Y esta semanita También es una de las Para recordar Para la historia Todas estas Las grabaciones De la sala Le he comentado A la que nos lleva El tema Que lo meta En una carpetita Que se llama Seña No era Semana Coronavirus Todas estas grabaciones Son muy didácticas El como he ido gestionando Las operaciones Lo que hemos hecho Lo que hemos aprendido Esto va a quedar Para la posteridad ¿No? O sea Las salas Se quedan Coronadas Para la parte Curso Ya veis que el curso No es algo estático Sino que esto va creciendo Con todo lo que vamos aprendiendo Pues ahí está Vale Y otra de las lecciones Que nos ha quedado De esta Es que Todos los días De esta semana El Los días americanos Han hecho Movimientos mayores A un 4% Esto no se daba Desde el crack Del 29 No se si alguno Se ha dado cuenta De este dato Pero es Una más Para la posteridad Hemos tenido De todos los colores Stops Si quieres coger Un tramo largo Tienes que dar espacio Dudas Preguntas Hasta aquí Yo soy bajista Como te dije Si recuerdas Tengo que recordar Todo lo que me dice la gente Yo soy bajista Tendrías que Me voy a dar la foto A ver Los 40.000 No están Ahí Aker Yo soy bajito Si yo también Ja 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 Y donde estaban Los 40.000 Más arriba Estaban los 40.000 Vale Pues esta línea Sería otra cosa Yo sé que tenía Dos líneas ahí Vale Si Creo que estará Más arriba Lo vemos ahí Que top pusiste En esta operación El mismo stop Que puse En el Eurostox Ya lo comenté Máximo de fake ¿Dónde está el máximo de fake? Pues por aquí Más o menos Dejando un poco de espacio Bueno evidentemente Esto Luego a la mañana En cuanto ya recupero niveles Ya el esto Ya se ajustó bastante Bueno pues divergencia Según esto Está cayendo un 4% Y según uno Que nos dice por aquí El de Israel Estaba subiendo Algo Ah vale La línea Que tengo aquí Me dice Javi Que es El mayor volumen Vertical De la historia Vale Eso para el que Preguntaba por el Los 40.000 Los 40.000 Efectivamente Estará en otro nivel Que lo veremos ahora Ya con los gráficos Bueno antes de pasar A los gráficos Vamos a comentar Una última cosita Que es Esto Incluso Antes de que pasara Lo de Lo de parar El nivel O sea Lo de la caída Al 5% No sé si era Intuición o qué Hice un comentario Al respecto Dije que si pasaba esto Cuando esto Estaba cayendo Estaban cayendo por ahí Todavía no se había dado Esta circunstancia Pero yo Me vino a la mente No sé por qué Y dije que cuando Venía esto Esta línea Solo tenéis que repasar Los vídeos de los análisis Semanales No solo se analizan Cosas Sino que se dejan Muchas pistas El que esté listo Cogerá su libro Gordo Petete Y lo irá rellenando Pues Una de las cosas Que dije Fue que Ese nivel Yo me acordaba De la última vez Que se marcaba Algo concreto Cuando se da esto Lo del 5% No se da muchas veces Pero ya me he sacado Un patrón Lo siguiente que hace Es Un nuevo hueco A la baja Con lo que Si tú estás Imagínate Vas en el DAX Y tú estás comprando DAX Y SP ha llegado A este punto Pues Lo normal Es que el SP Hemos dicho Abra con otro hueco Bajista Pues el DAX Lo que va a hacer ¿Qué va a ser? No Los mínimos Con lo que No compres DAX Esa es la primera lección La siguiente lección Es que este nivel Se convierte En una línea Del bien y del mal Porque Siempre Yo De las veces La he visto muy pocas veces Pero todas las veces He visto que Al final Ese nivel Genera un volumen Fijaros aquí ¿Dónde están Todos los volúmenes Aquí importantes? Y el más gordo Justo sobre La línea Que queda marcada Por el POC del día Con lo que Esto se convierte En una línea El mal Separa El precio Y hay otra cosa Que también hacen Que son bastante cabrones Lo que estamos viendo En tiempo real Y Era bastante curioso Hacen Un último movimiento Alcista Tú lo ves en M1 Y ves un velón Alcista Y hacen esto Pon Y se vuelve a parar Otra vez ahí Y luego Hueco bajista De este hueco bajista Suelen hacer Una primera patita Alcista Un retesteo a nivel Uno nuevos Mínimos Retesteo Para Uno nuevos Mínimos Bueno Estos nuevos mínimos Suelen hacer No son nuevos mínimos Hace esto Esto Con esto Con esto Y luego nuevos mínimos Cogerlo del viernes Y mirarlo Y desde donde Hacen los nuevos mínimos Desde aquí Se hemos sacado Unas cuantas conclusiones Yo he sacado Unas cuantas conclusiones Vamos a ver más Vamos a ver más de estas Pues probablemente Yo Voy a ver más de estas Pues No estoy muy seguro Pero bueno Pero que si se dan Que lo vamos a tener claro Porque Dax Ibamos comprado Y estábamos haciendo Unas pequeñas compras Y bueno Luego Bueno Salto el Dio para un poquito Salto el resto Y aquí Lo que no hice Esta vez La siguiente vez Seguro que sí Porque ya he aprendido Es ponerme corto Porque además Incluso Lo dejaron muy fácil No digo sencillo Digo fácil Ahora teniéndolo claro Con esto Pues aquí será Apertura Antes de la apertura Cualquier pequeño retroceso En Dax Va a ser para vender Siempre que tengamos El 5% Viaje de 5% este Bueno Yo Ya veis que He ido tomando notas La idea del Stocks Era a largo plazo Las compras que había hecho Sí Pero yo no me voy a quedar He comprado A largo plazo Si no me ha recuperado El nivel De largo plazo El viernes fue el máximo Volumen histórico En futuros Bueno Con el movimiento Que le pegaron Normal Los Yankees Inyectaron 1.5 billones De los suyos De dólares Que el sistema No los absorbió Porque no está Por la labor De momento SP Ya nos ha ido Aquí dejando niveles ¿Qué tenemos? Bueno Pues este Que hemos visto Barricada Este Era la barricada Que ya se ha recuperado Con lo que Estamos en plena crisis Y Acker Dice que esto va a subir Tropecientos puntos Esa es la lectura De lo que acabo de poner Aquí ahora En plan ¿Listo o cómo? O sería más bien Uno de los escenarios Que tengo Y que si esto va haciendo Algo sobre esos escenarios Yo iré comprando Si a mí Yo Pinto Normalmente solo pinto Un escenario Aunque tengo en mente Más de uno Yo solo pinto uno Si me van dejando entradas A favor de ese escenario Pues buscar entradas Si pierde Los puntos de inflexión Claro pues yo Me estoy pintando esto ¿No? Esto con esto Con esto Con esto Con esto Con esto Con esto Si pierde este nivel Este escenario Se invalida Y entramos En buscar nuevos mínimos Yo no digo Que Hemos visto Suelo En el DAO SP No ha perdido Los 2400 No hemos Hecho suelo Porque si hay Una doble confluencia Con el Fibo No sé qué Y lo otro Y lo de la moto Pues vale Ni yo lo hubiera Explicado mejor Bueno De todas maneras De todos esos Que hay por ahí A ver cuántos Realmente meten pasta O no Vale Voy a cerrar Este gráfico Ya Hemos visto Aquí los puntos De inflexión Desde la parte Del volumen Y ahora vamos A irnos a este Y bueno Aquí he recuperado Unas últimas plantillas Que mandé a la comunidad Pues bueno Las he metido aquí Y pues Está solo puesto De los que he recuperado Las plantillas No hay más Pues contigo tomadas ¿No? Vale Empezamos con el euro Que hemos visto Que tenemos noticia Euro La idea era Vender BC Pues BC Que hemos vendido Estamos sobre Nivel De aquí La idea sigue siendo Caer FONC Tenemos Miércoles ¿Qué es lo que nos interesa Para el FONC? Pues a mí me interesaría Para el FONC Bueno aquí nos ha hecho Una doble mecha Intento devolver para arriba Pero bueno Está sobre nivel importante Ya que de aquí Eh Joder Que yo tengo que volver A configurar esto otra vez Vale Esto era Esto me sobra ¿No? Creo que era esto Lo que me sobraba Vale Esto con esto Aquí lo que estoy pintando Es que consuma tiempo Que suba No te has apagado Me sobra Lo que estoy subiendo Para vender el FONC Bueno esa es la película Que tengo aquí Eh Dolar Yen Bueno aquí hicimos Unas buenas compras Bastante sencillitas Con sufrimiento Poquito Porque fue subiendo Ahí Con tendencia Y este estaba un poco Descorrelacionado Fijaros ahí como Los índices estaban cayendo Este estuvo cayendo Junto con los índices Los índices siguieron cayendo Y este Estaba recuperando niveles Esto ya anticipaba Una posible rebote En los índices Americanos Bueno aquí ya veis Me falta hasta el chisme De la fortaleza De debilidad De las monedas Pero bueno En principio Tocaría esto Y ¿Cuál es la versión bajista? Pues eso Si yo tengo el punto de inflexión aquí Pues será que Si se mete por debajo Habrá que buscar ventas Este lo dejamos por final Euro stocks Seleccioncilla Trampa del 15 Fallo Pagado Y ahora que Bueno esto es en gráfico semanal Bueno esto es Del último que habíamos pintado por aquí Del eso Bueno el del último que ha pintado aquí Esto es de Esto que acabo de quitar ahora Era de Cuando estaba Del template Que mandé en su momento O sea que Desde que mandé este template Fijaros lo que ha llovido Y bien además ¿No? Bueno Tengo que dejarlo en diario ¿No? Para que sea algo potente O potable Más que contra el Z Vale Reciclamos la línea esta Bueno pues un retroceso A la línea del bien y del mal Y venir a La línea sería venir hasta aquí arriba Pero aquí A este nivel Le han quebrado a lo bruto Con lo que de aquí Debería de Hacer esto Bueno esto Que se os quede en la mente Yo voy a pintar La parte corta Que sería venir hasta aquí DAX La línea del bien y del mal Doble sección Soporte Ale Y bueno pues sería lo mismo Bueno entonces en semanal Estoy pintando esto Vamos a hacerlo hacer En una vela Retroceso Para comprar Le damos la vuelta Le damos la vuelta ¿Cuál es la sección dominante? Esta alcista O esta bajista La tenencia es alcista ¿No? A la bajista La otra ya se ha corregido La otra que se ha corregido Pero mira más Como pierda este nivel Yo lo único que sé aquí Es que como perdamos este nivel La cosa se va a poner divertida Deberíamos de Venir por lo menos Hacia esta zona Ahora que esto es otro pico Sería ya una batidora Un poco Ahí a lo bruto Con lo que Esta parte de la batidora Pues no estaría mal A ver esta la pinta Porque Esto Con esto Con esto No sé ¿Qué pinta tiene eso? A ver si recordamos El otro gráfico Que tenía aquí Una A Una B Y una C O sea que esto Se puede pintar así ¿No? Tal cual Si o si De hecho esto es lo que No sé Si es lo que más me gusta O lo que Me llama la atención Yo me quedaría con este escenario Al principio Desde aquí Y Nuevo viaje Aquí la película es ¿Si va a subir tanto? Pues no tengo ni idea Esto se puede venir hasta aquí derecho O sea que Selección bajista Adominante Lo que ve todo el mundo Si Lo que está viendo todo el mundo Pues ya no es lo que me gusta ¿No? Pinta bien Pero con lo que se iba No sé si le da para subir tanto Eh Incorrecto Normalmente Los mayores rebotes Se suelen dar Con las caídas más fuertes Los mayores rebotes En velocidad No se anula la ambas Estoy en una batidora Venga suena Tiras otra Normalmente La predominante Se habla de la tendencia ¿No? A no ser que Te marquen aquí El diamante de ángel Yo veo más sangría A ver La lógica Lo que nos dice Es que vamos a entrar En recesión Que va a estar Eh Todo bastante jodido Durante una buena temporada Eso es lo que dice La lógica ¿No? Y todo el mundo Está Pues Viendo que esto Se va a suicidar O sea Si o si Eso es lo que dice La lógica De la gente La lógica De los listos ¿Cuál es? Pues La contraria ¿No? Y todo el mundo Está pensando en una cosa Pues Lo normal Es que haga lo contrario Me dijo Yo espero un rebote Más o menos fuerte Y luego veremos A ver si continúa Cayendo O no Eso es lo que espero Lo que me dice La intuición Y la experiencia Lo que van a hacer Ni idea Si te acuerdas Dime algo De ETF Que replique El SP500 A ver Pregunta aquí Mariano Algún ETF Que replique SP500 Dejar que se suicide Y el día menos pensado Comprar el suicidio Jaja Eh Si Tú puedes esperar A que se suicide Eh Te viene el señor Trump Empieza a meter aquí pasta Como si no costara Estamos en época de elecciones Y estamos aquí arriba En dos días Y tú Sigues esperando Que se suicide El timing En estos momentos Es Complicadísimo Ya visteis un poco Lo que le dieron Eh La caña que le dieron Al de la SICAP Ahí El ¿Cómo es? Antonio ¿No? ¿Cómo es? Que estaba Más Estaba un 92% Vendido en DAS Vendido en NASDAQ Cuando esto seguía subiendo La caña que le dio Todo el mundo Hoy El 98% De fondos y demás Está negativo Menos el suyo Y otro El suyo está un 15% arriba Y el resto del mundo No es solo el resto del mundo Es negativo Es negativo Y el suyo Un 15% arriba Manteniendo su criterio Yo un poco vi Algunos gráficos que ponía Y tenía todo el sentido del mundo Y el timing Para ponerse corto Pues él no lo tenía Nada claro Y fue Añadiendo 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 Cuando todo el mundo Pensaba que se había vuelto loco Él tenía su Forma de operar Lo tenía claro Y Ha dado sus resultados Para ir tan vendido Ha sacado poco Bueno Si ha ido vendiendo por aquí Ha ido vendiendo por aquí Ha ido vendiendo por aquí Pues ha ido haciendo un promedio ¿No? Ha sacado poco Ha sacado poco Un 15% ¿Cuánto hace un fondo al año? Si hacen un 20 Se dan con un canto en los dientes ¿No? Un 15% Después de ir palmando No sé Menos he sacado yo Dice Sí, claro Sí, claro Vale Petróleo Uy, qué poquito gráfico tengo esto Vale Ya comenté que Bueno, hicimos esto Un retroceso hacia este nivel Y aquí interrogante La retroceso hacia se ha dado Y ahora que Pues O recupera el nivel O Nos vamos a los 25 Que es el nivel que recorde por ahí Eh, a ver, más Dao Bueno Teníamos aquí Fijaros desde donde está tirado el fibo Desde la seccioncilla Que hizo Esta pata Que hizo esta parada Y que ha hecho esta parada Y que ha hecho esta parada O sea que aquí Un retroceso hacia este nivel Para comprar esto Es el ideal Si recuperamos este nivel Hasta aquí SP A ver Pues efectivamente Los 40.000 de clúster Están bastante más arriba Porque son Este nivel de aquí Bueno y lo que está Es lo que comenté con David No sé No sé Por aquí Estaríamos La semana No sé qué día Es el que tuve con él Y Bueno El comentario que le hice Pues era Venir hacia aquí Para esto Bueno Pues está ahí Prácticamente ya nos hemos ido Fijaros De dónde tenía tirado el fibo Desde ahí Y por qué lo tenía Desde ahí Ni me acuerdo Aquí Lo que había que hacer era Vale Esta es la plantilla que he cogido Aquí esto Se viene desde aquí Desde ahí es donde está Tirado correctamente Que es Lo mismo Esta salida Y Donde Rebota el precio Donde repite Vale pues aquí lo mismo Retroceso Si recuperamos los 40.000 de clúster Hasta aquí Y la línea de las selecciones Y la línea de las selecciones Pues ahí sigue todavía Esto te llamas Línea linea normal Porque si recupera este nivel Tendríamos ya Posibilidad de ir a nuevos máximos A ver A ver A ver A ver A ver que Con la que está cayendo Y acabo de decir Posibilidad de ir a nuevos máximos Simplemente un análisis No Ahí tenemos línea El tema es por debajo de esto Las paletas son para seguir cayendo De hecho Esto Puede ser Trabajo para fallo Para venir hasta aquí Esto sería el ideal Y desde aquí Buscar compras ¿Tú piensas Que la tendencia principal Alcista En los 12 últimos años Ha cambiado? Normalmente Los yankees dicen Que cuando se cae un 20% Cambia la tendencia No sé Aquí tendrías que coger Te pillas todo esto ¿No? Tiras todo esto Por esto Le comentaba Al otro que decía Sí Porque está sobre el 23.8 De la movimiento principal Y Pues vale Si está en el 23 Pues es que no ha caído demasiado ¿No? A ver Tenemos como niveles importantes Ahora este y este Yo es lo único que tengo claro ¿Dónde estamos? Pues estamos encerrados ¿Cómo estamos? Pues con una volatilidad bestial Con lo que Para intradía Muy bien Para buscar swing Pues complicado Comprar acciones Pues vale Pues si tienes caja Voy a meter una parte Bueno es mala A ver Lo de la preguntita Que he comentado por aquí ¿Algún ETF DSP? DSP Cuando toque Quiero recomendar a mi madre Que compre oro físico Ya que no quiero hacer Negociaciones De los ahorrios el banco Tú ves mejor Comprar oro O plata O plata No sé por qué razón Se está comportando Bastante peor que el oro Cuando deberían ir de la mano Se escucha fatal No sé ¿Escucháis fatal Los demás? Vale Pues cuestión de La grabación se escuchará bien O sea que sin problema Vale Bueno y quería enseñar Por último Ya que no hay muchos más gráficos Para enseñar Bueno el stock Ya hemos comentado Yo quería comprar El stock Para tramito Bueno el fallo este También pagado Ni tan mal Y estaríamos dentro Del covering Vamos a pagar el fallo Pues el covering Que es la idea Bueno pues ahí va Mil puntitos abajo Estos se acabaron igual Un momento me sobra Vale Pues con esto Entonces la cuenta de pruebas Que tengo para lo del Lo del big trade Con el nuevo chisme De la libra Vale Luego abro Vale Saco la libra Y luego hacemos algo diástico Con la libra A través del chisme A través del chisme Con el big trade Bueno pues Daré una cuenta de pruebas Que tenía para hacer ahí Algunas cosillas Para probar algún Algún robotillo y tal Y bueno A partir de Ya de aquí Más bien de aquí Es cuando empecé a trabajar Con el big trade Esta cuenta Normalmente solo Intento hacer un tiro al día Es bastante complicado Porque leer bien Pero Bueno pues Ya veis que con toda la que está cayendo No vamos tan mal ¿No? Complicado Sí Pero Si sabemos Esta cuenta es Hay Alguna operación De De índices Pero es principalmente De monedas Que se puede ajustar Bastante mejor El riesgo Y Más sencillo Pero bueno Piano a piano Haciendo las cosas Como toca Pues ya veis que ni tan mal Y aquí Esta se abrirá En su momento Bueno esta no Será en Cuando se cree la empresa Con tap Ahí así Tendremos algún Bicho Para que Que sea invertible Para la gente De momento En fase de pruebas Con los chismes Libra Venga vamos a abrir Un gráfico de la libra Ahora la libra Otro que estaba Bastante complicado ¿No? La libra Que yo recuerde Con toda la monedad Que tienen A ver La libra Aquí Metemos Esta plantilla Que está limpia Vale Y aquí tenemos Un bonito gráfico limpio ¿Vale? Y como se empieza A pintar aquí algo Bueno Buscando La sección dominante ¿Cuál es la sección Dominante aquí? Vea rapidito Después Bajista La sección dominante Es bajista ¿Vale? Yo miro aquí Y yo no veo Ninguna sección ¿Vale? O sea que Ya habéis caído todos En la típica trampa Con lo que Aquí lo que hacemos Es A ver Aquí el fibo estará Como yo te diga Efectivamente Tendré que tunearlo Joder que cruz Ya veis que El Tener ordenador nuevo Para mi es como Un volver a empezar Y Tener que configurar Todo de nuevo Un poco coñazo Pero bueno Como vamos a tener tiempo 15 días Por lo menos A aburrir Y ahora me voy a aburrir O sea A ver Bueno Lo voy a dejar aquí A ver Este me sobra Este me sobra Ya ves lo que estoy haciendo ¿No? Que alguno decía Pues sí Está llegando al 261 Toma 261 El 423 Vale Ahí tienes tu 423 23 Del otro Vale Ahí tienes tu 23 Vale ¿Ves? Ya está Más limpio el gráfico Menos líneas Vale Tiramos este fibo De todo el movimiento Tenemos el break Vale Sección Sí Aquí tienes una Que nos han marcado Esto Y Un bonito viaje Semanal En lo que Trabajo para fallo No los mínimos Aquí habría que triarle Vale Esto es el A ver Añadir Menos 0.27 Máximo de fake ¿Y por qué va a llegar Hasta aquí abajo? Si siempre dices La parte del volumen No tengo ni idea Donde va a llegar Yo lo único que sé Es Que tengo aquí Esta línea Bueno Está complicado Porque tiene aquí Este nivel Este nivel es importante Incluso no llega ni aquí Puede venir desde aquí Y rebotar Pero bueno Voy haciendo la parte didáctica Tendríamos este nivel Que son los mínimos Tenemos esto Que es trabajo para fallo Entonces pintaría esto Venimos hacia aquí Tocar este nivel Puede quebrarlo O no Quiebra Recuperación Primeras compras Salida Back Siguientes compras Objetivo Venir hacia aquí Lineal Bienal Mayor Si recupera Hace back Tramito Fijaros aquí Que es lo que hacen Que es lo que hacen Bueno Primero Quiebran Hacen el back Y vsc Tocan el nivel Mínimos crecientes Salida Aquí la idea es Back Y compras Donde están las compras Retesteo al nivel Y viaje que le meten Bueno Pues esto ya Lo he dicho Venir hacia aquí Quiebra y recuperación Compra Básicamente Así Teniendo en cuenta Que esto es semanal Más un poco Lo que parece Con la estrategia De Contaminación De Boris Se tiene que poner Divertido el Fuxi Y el SP ¿Y cuál es la estrategia Esa? No he leído nada Digo que Todo lo que Sea de virus En la red Intento no leer nada Y si pones eso ¿Será que se han inventado Alguna Alguna estrategia En contra De lo de Todo Cristo Quiere dejar Que se contaminen Todos Joder que crack Jajaja ¿En serio Me estás diciendo? Joder Inmunización Colectiva Sí O sea Eso es coger A ver ¿Quién es La La parte de la población Más propensa A palmar? Los jubilados ¿No? Pues venga Que se Que se contaminen Todos Que palmen Todos Y nos evitamos El pagar Esas pensiones Joder Como político El puto amo Previsión De 400.000 Muertes 400.000 Menos Que van a tener Que pagar Vale Estos políticos Para darles De lechas 10 veces más Que los 40.000 De clúster No sé Si es así Tal cual Lo estás comentando No sé En qué mundo Vivimos Bueno Vamos a dejarlo aquí ¿Alguna otra Preguntita? Si no me va a calentar Y Igual viene la policía A buscarme A casa Directamente Bueno Creo que ha estado Bastante Idiástico Os he contado Mi visión De esto No es ni La mejor Ni la peor Si no es la mía Manera de Trabajar Gráficos La parte De volumen Seguimos Inmersos En algo histórico Y No sé Espero que saquéis Vuestras Conclusiones Si Esta volatilidad El VIX No tengo El VIX El VIX Estaba En tropecientos No No tengo Los gráficos Ya he dicho Que Puedes comentar El frateal Que he puesto Vale Si Oli Eres A ver Oli Oli A ver Fuera Fuera A ver Notificaciones Creo también Si puede ver Hueco Bueno Esto es hace tiempo Lleva tarde Si no has entrado Ya A ver 17 15 Lo ponía bien claro A ver Esto Pero antes de esto Habías comentado Otra cosa ¿No? Habías comentado Un par de cosillas A ver Esta si vale Lo de la Esto y esto A ver Sago la foto Guardo la foto Para Poder ampliarla Porque yo lo veo Un carajo A ver Esto que es Esto que es Esto que es ¿El petróleo? Esto que es ¿Eso que es? Aircraft del 29 Vale Joder Vale Está ahí la fecha Y de aquí saca un fractal Dices ¿No? Y esto es Y esto es en el punto actual Que estamos Y esto es en el punto actual Hacen esto Patita alcista Patita alcista Aquí esto es Aquí esto es lo que nos cuadra Esto es lo que nos cuadra Para que se dé esto Tienen que sacar este nivel Cosa que Teniendo en cuenta Lecciones Yo apostaría más por esto Esto con esto Para nuevos máximos Y luego de aquí Si quieren que caiga Pero Yo Esto no lo veo Este nivel de aquí Esto Esto que hay aquí No No es lo mismo Esta volatilidad Aquí De hecho Mira Esto Podría ser así No sé No sé ¿Qué tal pinta eso? SCC Para nuevos máximos Selección Vienen de nuevo a nivel SCC Para segundo hombro Viaje que te creo Yo si tuviera que apostar Por algún escenario A medio Largo plazo Sería este Apuntar 15 Del 3 Del 2020 A las 7.07 El pitoniso hacker Ha marcado Esto Dentro de Un par de días Si no me acordaré Pero bueno El bonito murciélago A ver Otra foto También Si Si queréis mandar fotos Mandad por dos fotos Aquí Y la vamos comentando A ver Yo Veo el gráfico este Lo primero que llama la atención Es al pobre Opreste Que la van a tirar Desde ahí arriba ¿No? ¿Quién ha mandado esto? ¿Esto es tuyo? Las coge también Por ahí Por internet Vale Esto sí Esto es parecido A lo que he pintado yo ¿No? En el Twitter ¿No es parecido A lo que he pintado yo? Sí o sí Igual he copiado y todo Pero bueno Se ha pasado a tres pueblos ¿No? La ha traído hasta cero Ya Hemos llegado al fin del mundo Veo ese escenario Si van al precio Para las siguientes Hacernos unos Máximos Tener un mercado bajista Montarse la película Es gratis Sí, claro Una cosa es ser Un analista Y otra cosa es Luego ser un trader ¿No? Los otros Bueno Puedes trabajar tus patrones Tus estrategias Pero bueno Si lo haces A través del análisis técnico O lo que sea Primero tienes que hacer Tu análisis Luego Tienes la parte del trader Y luego tienes la parte Del gestor De riesgo O sea que eres tú Un tres en uno Los analistas Se quedan solo En esta parte Nosotros Nos jugamos la pasta Es la diferencia Más importante No llega Ni mucho menos A los máximos O eso me parece a mí Si no llega A los máximos Será Más debilidad Pero bueno Yo creo que No creo que he pintado Puede llegar A los máximos La vela del pitoniso Que este mes Y vamos a acabar Bajista ¿Qué dije para el siguiente mes? Que íbamos a hacer esta vela Lo dudo Bastante bien Me acuerdo Sí Vale Sí que tenía Pinta otra historia El Nasdaq Si recordáis Vale Vamos a abrir El gráfico del Nasdaq Que tenemos Tiempo Nuevo gráfico Aquí donde está el Nasdaq Por aquí Nasdaq Sin nada Ensemanal Si recordáis En el Nasdaq Me he pintado Una onda Una onda A Una onda B Y una onda C Eso ya se ha pagado Mi escenario Para los yankees Que te he retuiteado ¿No lo ves? Mi escenario Para los yankees Que te he retuiteado Bueno Este ya lo hemos analizado ¿Cuál es este? Tú eres Skynet En el Nasdaq Bueno Te falta el volumen Sin el volumen Sin el volumen Te pierdes Muchas películas Me has visto en el SP Que aquí se ha generado Este volumen Sobre unos volúmenes Que había por ahí Pues lo normal es que Yo pintaría esto Toma ¿Quieres un bonito diamante? Toma diamante Pues de aquí Esto Con esto Con esto Difícilmente Aquí Lo que tenemos que Hacer siempre Es coger Y buscar No Pintarnos Primero Yo antes que nada Siempre hago lo mismo Me cojo Y a ver ¿Dónde están las bandas De la mesa? ¿No? Vale Por las bandas de la mesa Toma Aquí tienes una ¿No? Hemos recuperado esta Bueno Pues va acá el nivel Vale De aquí ¿Cuál es el siguiente nivel importante? A ver Que aquí hemos abierto Con un hueco Que no han venido ni a cerrar Pues bueno Pues sobre este nivel Ahí tienes el nivel importante Vale Ahí Esa te lo compro Vale Pues de aquí hasta aquí De este nivel Normalmente a la primera No lo pasan A no ser que sea con noticia Si a la primera no lo pasa Pues de aquí toca retroceso Siempre ¿Y hacia dónde? Pues bueno Pues tenemos aquí Otra bonita Banda ¿No? Normalmente Si hace un rango La recuperación Es Otro pequeño rango Antes de salir Con lo que aquí Tocaría otro pequeño rango Y Lo mismo Salida back Y así vamos jugando con Las bandas de la mesa Al billar Si tenemos el volumen Siempre será más sencillo Claro Tú aquí te estás pintando Esta patita Si hemos visto en el SP Que aquí tiene volumen Y que aquí tiene volumen Y aquí han hecho un volumen De empapelada Pues esta pata Que no lo van a hacer Sin un retroceso previo Algún gráfico más De los vuestros ¿Cuál es la sección dominante? Antes de pintar nada Alcista Bajista Podrías comentar Por encima Tu escenario Para el oro Oro La correlación Que hemos estado comentando Durante esta semana También era bastante rara Porque hay Me he comentado Que estaba marcando Debilidad Porque si los índices Estaban pegando Una buena galleta No tenía sentido Que el oro Estuviera cayendo También No tenía ningún sentido Creo que está Encerrado en un rango No lo voy a mirar ahora No va a haber más gráficos Que este Me faltan los gráficos De cabetera ¿Qué le voy a hacer? Bastante que estoy aquí Creo que hoy No has mirado el VIX No, no lo tengo Si tenéis un gráfico De VIX De algún link O algo Efectivamente La sección dominante Es esa Me mandáis Y lo miramos ahora No tengo La plataforma instalada De XTB Que es en el que miro Vale Pues esa es la sección dominante Efectivamente Vale Pues pintamos la sección dominante ¿No? Bueno Bonita sección Vale Y a partir de aquí ¿Qué toca? Es un análisis De un gráfico Limpio Se puede llamar NASDAQ O Perico de los palotes Siempre hago lo mismo A ver ¿Qué mandan por aquí? Trabajo para fallo Y caídas Vale Bueno Parece que empieza Una tormenta por aquí Joder Se acumula todo Vale Pues aquí lo que haremos Es tirar el FIBO Y como yo estoy acostumbrado A tirarlo al revés Bueno Es que lo tengo tuneado Creo que te diría así Para que me quede No tengo que hacerlo De abajo a arriba Joder Te cambian aquí La película Así Vale Y aquí ya vemos Si tenemos trabajo para fallo ¿No? Vemos aquí Esta otra sección Cilla Que Aquí esto ya se ha apagado El fallo Esto en principio No estamos Para venir hasta aquí Para esto Para esto Dos Tres Cuatro Va a hacer una cinco Por aquí Perfectamente Va a cumplir la C ¿Trabajo para fallo? Si no estaría este nivel aquí Pues te diría que sí Lo he visto así Tiramos la sección Tiramos la del FIBO Aquí tendríamos otra sección Tendríamos que tener este nivel Que esto sí que lo va a pintar Porque aquí Si tengo que hacer el análisis De la siguiente semana De este mismo ordenador Pues dejáramos pintado esto Nivel Y bueno Tal cual estamos así Esto Y como yo De adivino No tengo Nada Pues En principio Estamos por encima Pues pongo que El escenario más probable Es el alcista A ver Javi No hay suficiente trabajo En donde no hay suficiente trabajo Patrón BBC En ese gráfico Patrón BBC En este gráfico Me faltaría La media Un fallo de 61 Es fallo de 61 Y el BBC Es un fallo de 61 Con unas condiciones concretas Nadie me ha mandado Un gráfico del VIX A ver Gráfico VIX A ver Estos Estos además aquí Tienen también El dólar index Que tampoco hemos visto Aunque aquí Igual hay que loguearse Vale Esto está en No sé Esto está en máximos ¿No? Cinco años Aquí no hay cinco años Sí A ver Todos Vale Bueno pues Estamos ahí Cerca de los Del 2009 2009 2008 Comprar Comprar VIX Joder Tendiendo en cuenta Que te hace máximo Vamos a comprar Lo que yo te digo A ver Dale al botón De Gráfico Con todas las funciones Sí Sí Pero este gráfico es en diario O sea que tuvo este retroceso Sí, no parece Vale Vale Aquí tiene Donde tiene Lo de buscar Aquí Buscar, buscar, buscar A ver Dólar índex De X Bueno yo tenía pintada una buena película En este Toca retroceso No, no Otro mito A mí me saca de mis gráficos Y ya me pierdo A ver VIX Semanal Vale Esto ya tiene mejor pinta Esto de que gráfico es Vale Tuvo un recorte importante A ver Es lo que toca A ver Qué tontería A ver Si el SP Bueno Acabaron un 8% arriba Pues evidentemente Esto va a tener una buena mecha Creo recordar Que yo lo que pinté Fue El 1 Para hacernos los nuevos máximos Luego Retroceso Para 2 Ya faltaría esto Con esto 2 Y esto O sea que esto Aplicarlo a los índices americanos O sea Una subidita Índices americanos Nuevo viaje Y nueva subida Índices americanos Casi casi lo mismo Que ese avión Bueno Alguna otra cosilla Si no Ya cerramos aquí El chiringuito Y a ver Si me da ya Claro Otra cosa es Los transportistas Te traen las cosas a casa ¿Les van a dejar currar O cómo va? Claro que esas otras Sí Yo he comprado una ordenata Pero Van a poder traérmelo a casa Dólar index Un fallo que hicieron Recuperación de nivel Consumiendo tiempo Break Debería hacer nuevos máximos Y luego ya de ahí Bueno A ver si nos queda aquí Consumiendo tiempo Como si no costará A ver Que tengo por aquí Uno que trabaja en esto ¿No? Nosotros somos transportistas Y trabajamos Está permitido Si Una cosa es que te ha permitido El comercio Online Y otra cosa es que te mandan Las cosas Que te lleguen las cosas a casa ¿Eh? Debería llegarte sin problemas Bueno Es un ordenador Bastante majillo Así que me dará hasta Para instalar algún juego De estos para No aburrirnos En Francia estamos recibiendo Pedidos de Amazon Ah vale Sí que tenemos ahí Al amigo David Que está en París Bueno pues vale Pues Semana Semana Por lo menos para mí Bastante didáctica Instructiva Donde El Ya sol Mero Hecho De nuevo El parma o pasta Pues ya tiene que ser Una victoria para vosotros Y si además Háis conseguido ganar Como el amigo Carlos creo que era Trabaja con opciones La parte buena que tiene De trabajar con opciones Es El Que aunque estés Si estás En la idea correcta La volatilidad No te va a sacar Mientras que tú Igual Has entrado Te han sacado una vez Te han sacado dos veces Te han sacado tres veces Y luego Como es el movimiento Con las opciones Entras una vez Y Si estás en la dirección Correcta Pues ahí vas Que vas a ir Eso queda para mi Siguiente vida La parte de las opciones Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Por estar ahí Y bueno Y por hacerme pasar Este Este rato Que al final Si estamos aquí Encerrados Por lo menos Nos divertimos un poco Y de paso aprendemos ¿No? Vale Pues nos vemos En la siguiente Ahora a ver Si la grabación Se ha hecho bien Y a ver Como la subo Vale Agur